Bien, Shalom, aquí el hermano Ariella del campo de Great Millstone que está aquí en Chicago. Como siempre voy a empezar con dar toda honra y gloria a Yahweh B'Hashem, Yahweh Shai, B'Hashem R'Kaqwa Dash. Dono enores a los apóstoles ancianos de la gran piedra de molino que están en New York y en los diferentes campos de GMS. Un saludo a todos ustedes hermanos haciendo este trabajo con fe y sinceridad, con el fin de edificar el electo de Israel por el Espíritu de Yahweh B'Hashem, Yahweh Shai, en el nombre del Espíritu Santo. Ustedes hermanos mandamos saludos y simplemente quería entrar el tema sobre nosotros estamos desnudos en frente del Señor, nosotros estamos expuestos, voy a empezar aquí, estaba meditando en nuestra escritura por unos cuantos días, porque como dice el dicho, uno no se puede mentir a sí mismo, cuando uno entra a esta fe, entra la verdad a las escrituras, una cosa que aprendes es el viejo hombre pensó o los hombres impíos piensan ocultar cosas del Señor y eso simplemente no es el caso. Como vamos a leer aquí, este es Hebreos capítulo 4 y versículo 13 en la nueva traducción viviente, dice no hay nada en toda la creación que esté oculto a Yahweh B'Hashem, Yahweh Shai, eso nada está en secreto, dice todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es al quien rendimos cuentas. Porque últimamente nosotros, como dicen las escrituras, básicamente no somos juzgados porque nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, nos examinamos, nosotros rendimos cuentas a Yahweh B'Hashem y Yahweh Shai y lo vamos a tener que hacer, por eso es de que perdimos perdón, por nuestras faltas ocultas, igual que pedimos perdón por nuestras faltas, que vemos y sabemos, porque sabemos que estamos en las escrituras, dejarlo en Isaías, nos comparas, nos compara, una comparación fue a un gusano, man, y un gusano si ves está indefenso, man, you know, deja de agarrar, porque ahí lo dijo bien, no inventé empezar aquí, Isaías 41 14 dice, no temáis gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo te socorrí, dice Yahweh y tu Redentor, el Santo de Israel, a eso, ¿quién va a ser nuestro auxilio, nuestro socorro, nuestra salvación? El Señor, man, y nos comparasó como un gusano, man, y si ves el gusano, él está indefenso, man, no tiene garras, él no tiene veneno, en cuanto llueve y salen los gusanos, ¿qué vienen los pájaros y hacen? Vienen y consumen, man, dice, yo te socorrí, dice Yahweh, y tu Redentor, el Santo de Israel, man, eso él es nuestra salvación, y él está al lado de nosotros, man, eso él sabe que estamos en necesidad de salvación, man, él sabe que no estamos ahorita, estamos, you know, básicamente indefensos, you know, no tenemos esperanzas sin él, si ves en este mundo actual, man, ves estas diferentes armas que están a la vista, pero sabes que secretamente tienen armas más potentes, man, estos gobiernos, especialmente Saúl Adam, él está equipado para guerrillar, man, porque él es un hombre carnal, man, más el hombre espiritual va a completamente depender al Señor porque se va a sentir así de indefenso, man, es como gusano, ahí vas a ver que él está desnudo, ahí enfrente del Señor, él está al expuesto, ahí por eso es de que nos sometemos al poder viviente, man, you know, y una de las cosas que uno hace al someterse es examinar a uno mismo, ahí como dice las escrituras, man, más él no es juzgado, ¿por qué? porque ese mismo, esa persona se está examinando por sí mismo, man, ahí porque las escrituras dicen que no nomás eres oyente de la palabra, pero también hacedor, tienes que hacer, man, all right, porque entonces es como ese hombre natural, man, que quiere corregir a nosotros, más él mismo está en falta, man, you know, por lo cual perdí, tenemos que mantener ese espíritu de examinarnos, man, para saber que siempre podemos mejorar, all right, las escrituras dice que ofendamos menos, you know, por lo cual es de que tenemos que tener esa humildez, man, you know, el saber que nosotros estamos dependientes de la misericordia del Señor, all right, y necesitamos de él, man, all right, esta es segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5, y dice, examinaos vosotros mismos si estás en fe, dice, probas a vosotros mismos, no os que conoces a vosotros mismos, que a Yehoshua HaMashiach está en vosotros, si ya no sois reprobado, all right, except, o como dices, o como tiene que decir, excepto sos reprobado, man, all right, porque sabes que tienes que aplicar estas cosas, man, estas cosas no son simplemente para gritar a esa UADOM, y culpar al mundo, all right, sin la próxima examinación de uno mismo, man, estoy haciendo cosas que me están poniendo estos malos predicamentos, you're right, me estoy exponiendo a ser juzgado del Señor, you know, y temer, man, y temer y tener ese sincero espíritu de saber, man, que nosotros, you know, no somos nada, man, all right, nosotros, como dijo el Señor, man, él podría, si él gustara, él podía levantar piedras, all right, él no nos necesita a nosotros, all right, que dijo, ustedes son los hijos de Abraham, all right, pero él, él que podía haber hecho, él podía haber levantado piedras, you know, que es parte de, you know, es parte de la, de la humildez que, que mantenemos, you know, aquí está la escritura, ese es Mateo, tres y nueve, dice, y no pensáis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Yahweh despertar hijos a Abraham, aún de estas piedras, man, all right, so amen, no hay nada ahorita, que nosotros estamos haciendo, all right, you know, por nuestro propio mérito, inclusive las escrituras, te dice que la fe es un regalo de Yahweh, Hashim, Yahweh, al-Share, man, all right, que puedas entender estas cosas, mientras todo el mundo está ciegado, a religiones y tradiciones, man, que no nos han resultado, man, y más no tienen respuesta, no tienen fin, man, you know, más esto es lo que nosotros damos, man, el señor dice, el que nos dice que, que él sabe lo que nosotros necesitamos, man, antes de que lo pidamos, man, so él sabe que estamos indefensos, you know, esperando salvación, man, you know, procurando ser salvos, man, es Mateos 6 y 8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro padre sabe, porque aquí está hablando de los que oran en público y hacen van a repetición, que el señor dijo que no hagáis, dice, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro padre sabe de que cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis, man, so el señor, man, dice que el espíritu hace intercesión por nuestras cosas, man, you know, hay ciertas veces que un hermano, you know, pide, you know, pueden mandar un, you know, una, una, una bendición, you know, o una oración por mis hermanos, you know, y el espíritu, por en caso de que no se puede hacer el momento, el espíritu hace intercesión, man, para que, para que el señor oiga o el pedido de ese hombre, man, you know, entre, entre la, entre la fraternidad, man, all right, you know, este es Mateos, all right, 6 y 8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, all right, que usan van a repetición, como dicen los preceptos anteriores, dice, porque vuestro padre sabe de cosas tener necesidad, antes que vosotros la pidáis, all right, so abren cara, versículo 25, dice, por tanto os digo, no os consejéis por vuestra, congojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo, que el vestido, dice, mira las aves del cielo, que no siembran y ciegan, ni allegan en alfolías, y vuestro padre celestial les alimenta, no sois vosotros mucho mejor que ellas, dice, más, quien de vosotros podrá, conjungándose, añadir a su estatura, un codo, so right, so amen, quien está en cargo de todo esto, padre celestial, men, porque estos, estos aves, no laboran, all right, más que el señor, que dice, el señor, ve por ellos, esta es en la nueva traducción viviente, dice, por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria, si tendrás suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestir, acaso no es la vida más que la comida, y el cuerpo más que la ropa, dice, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el padre celestial los alimenta, y no son ustedes, para él, mucho más valioso que ellos, y el señor, nos escogió para ser un pueblo santo, a él, so claro que para él somos, más que eso, men, all right, y él es el que está en control, men, por lo cual, nos tiene ahorita, en esta situación, porque, you know, él quiere que nosotros, clamemos a él, men, all right, como dijo, que dijo en Salmos, pídeme a mí, y te daré las naciones, all right, este Salmos 2 y 8, dice, tan solo pídelo, y te daré como herencia, las naciones, y toda la tierra, como posesión tuya, men, so el señor, hey, nos dice, men, hey, que lo que nosotros, necesitamos, men, y ahorita lo que estamos, ah, primordialmente preocupados, es con recibir la salvación, con que el señor, nos mantenga en esto, para aguantar hasta el fin, para mantenernos firme, en esta batalla, en esta pelea, sabiendo que tan frágil somos, sabiendo, que tan desnudos, y indefensos somos, men, all right, porque no, ah, como las escrituras, men, no podemos ser, como dice en Isaías 29, 29 y 15, men, no podemos pensar, que, ah, podemos ocultar algo al señor, men, mas sin embargo, pedirle al señor, all right, porque, porque nosotros, ah, queremos ser encontrados, all right, sin mancha, men, all right, como el rey David, que dijo, men, examinaba si hay algo mal en mí, men, all right, para que el señor purga eso, para que eso, ah, sea desecho, men, all right, para que seamos aceptables, como el señor requiere que lo seamos, men, all right, este salmos, capítulo 19, versículo 2, dice, dice, como puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón, dice, límpiame de estas faltas ocultas, eso le pedimos al señor que inclusive nos limpie de esos pecados ocultos, men, all right, de lo que hacemos en ignorancia, porque últimamente, men, no queremos estar encontrados en la ira del señor, men, no queremos estar encontrado en el lado malo del señor, conociendo su ira, por lo cual, como dice las escrituras, por si demos a los hombres, men, nos tratamos de convencer, men, amen, el señor no es, you know, esta burla que el mundo lo ha hecho o ha descrito, men, él va a venir con lumbre, all right, versículo 13, dice, libra a tu siervo de pecar intencionalmente, no permitas que estos pecados me controlen, entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados, y es lo que queremos hacer, men, all right, no queremos ser soberbios en nuestros errores, men, all right, no, no queremos mantenernos, all right, o en pecado, men, queremos encontrar, ser encontrados limpios, all right, porque, you know, igual, es que, que es lo que estamos esperanzando, que podamos aguantar hasta el fin, right, para poder estar, you know, a pie, cuando regrese el hijo de hombre, que es el señor, este es Lucas 21 y 36, dice, manténgase, la reina Valera, Lucas 21 y 36, dice, vela pues, orando en todo tiempo, que seas tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del hijo de hombre, men, so igual que estamos haciendo, le estamos pidiendo al señor, men, all right, en esa oración, manténme en la fe, you know, manténme firme, all right, que pueda mantener, a, a, a nuestra, que podemos mantener nuestra integridad, men, all right, porque al fin del día, que no es lo que estamos tratando de hacer, all right, ser integros, all right, ser hombres de bien, ser buenos ejemplos, you know, este es, romanos, porque sabemos que, you know, el, 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 33 y dice, quien acusará a los escogidos de Yahawo, Dios es el que justifica, men, all right, y nadie puede acusar, porque sabemos que el electo, los escogidos, son los que fueron ser, dignos a que no cuenten sus iniquidades, men, pero por lo cual tenemos que mantener ese espíritu de examinar, ese espíritu de humildez, men, de saber que nosotros, por nuestra fuerza, por nuestra puerta, por nuestra propia fuerza, no vamos a ser salvos, sino porque estamos implementando las obras del Señor, men, all right, estamos dando a las respuestas, estamos interpretando las profecías de los posteros días, y últimamente implementando lo que nosotros estamos aprendiendo, que es lo que es lo recto en los ojos del Señor, men, que es, you know, no corregir nuestros mal caminos, men, y servirlo a Él, men, you know, con temor, all right, so con eso, ojalá hermanos hayan sido edificados, como siempre, toda honra y gloria, a Yaháhu, a Hashim, 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 doble honros a los apóstoles ancianos de la gran piedra de molino que están en New York, un saludo a todos ustedes hermanos, haciendo este trabajo con fe y sinceridad, con el fin de edificar el electo de Israel, por el poder y el espíritu de Yaháhu, a Hashim, a Hashim, en el nombre del Espíritu Santo, hasta la próxima, si masha'ala wa'am, y abababa.